Aislamiento, encierro, descuido, falta de atención, son algunas de las quejas que algunos pacientes y familiares hacen respecto al tratamiento al interior del Instituto de Psiquiatría de Baja California. En esta edición, algunos pacientes han abierto una pequeña ventana al interior de su hospital, mostrando las condiciones en las que los internos buscan mejorar sus condiciones de salud mental. Rogaciano era derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social y desde ahí, ese mismo día lo canalizaron para que recibiera su tratamiento psiquiátrico. Para las 2 de la tarde, mi hermano ya estaba, quedó internado, porque yo le hablé del trabajo a mi otro hermano, el que lo traía y me dijo, no, ya lo dejamos en el centro psiquiátrico. Le dije, pero si no andaba tan mal. Se internó ese día, se supone que dejan una semana sin dejarlo ver, porque por el tratamiento, que para que se controle, que ya. Se pasó la semana, se pasó otra semana, no hay visitas, está malito, está malito, era todo lo que decían. Está malito, no está bien. No había visitas, porque de hecho mis hermanos, yo no puedo ir a las pláticas los jueves porque estoy trabajando. Mis hermanos iban, uno de mis hermanos iba a las pláticas, pues no hay visita y no hay visita porque está malo. Le decía yo, ¿por qué tanto tiempo? Que está malo, ¿por qué no nos dejan verlo? De mayo, perdón, el primero de mayo lo dejaron verlo y mi hermano nos dijo a nosotras, porque fue en jueves la visita. Dijo, pues yo miré al Chulis, porque le decíamos Chulis. Él no es mi hermano, dijo, está muy mal. Nos dijo a nosotros, él está como si se fuera a morir. A nosotros nos dio tristeza que nos dijera eso. La sorpresa de los familiares fue mayúscula, al notar que su hermano, quien había entrado unas semanas antes de este pie, ahora se encontraba postrado en una cama, sin las fuerzas suficientes para pararse o hablar. ¿Cómo? Le dijimos, se va a morir. Estás loco, tú le dije yo, tú estás loco, estás mal. Le dije a mi hermana, no le creo, le dije, pero sí, o sea, no le creo, pero sientes, ¿verdad? Entonces nosotros fuimos a visita el domingo, siempre yo entro primero. Y ese día le dije a mi hermana, entra tú. Pues mi hermana cuando lo miró, se soltó llorando. Porque nos encontramos con un hermano que sacaron en silla de ruedas a la visita, estaba arriba. Fuimos, mi hermano no nos podía saludar, no podía hablar, estaba tieso, no podía mover las manos, no comía, nada. Haga de cuenta que él quería comer y no podía, nosotros le tratamos de darle la boca, no pudo comer. Y él quería abrazarnos, hacía esta expresión de él. O sea, él lo hacía, quería abrazarnos, pero no podía. ¿Por qué? Porque estaba demasiado drogado. Tenía mucho medicamento, tenía demasiado medicamento, no era droga, era medicamento lo que él tenía. Entonces cuando baja mi hermana me dice, llorando, está muy mal. Me dijo ella, subo yo, y lo miro y me quedé, o sea, me sorprendí. Dije, si mi hermano venía sano, así como está, está demasiado mal. A las 10 horas del 5 de mayo, un día después de la visita, Catalina recibió una llamada de una trabajadora social para avisarle que su hermano había emperado y lo iban a canalizar de nuevo al IMSS. Mi hermano estaba sentado en una silla del seguro, solo. Nomás fueron y lo aventaron, ahí. ¿Qué hicieron? Ahí lo dejaron, se fueron. A ellos no les interesó esperar que alguien llegara y dijera, ¿está responsable de él? No. De hecho, mi hermano no tenía ni una bata, ni una blusa, nada tenía. Yo llegué y me dice la muchacha, qué bueno, dijo, para que me ayude con su hermano, para atenderlo. Estuvo ahí, que le iban a hacer unos estudios, entonces me dicen los doctores, me dicen ahí, pues, que lo que él tenía, que estaba intoxicado, o sea, que tenía malos riñones, se intoxicó, agarró las toxinas cuerpo. Y digo, pero si mi hermano nunca ha estado mal de los riñones. ¿Qué? Pues yo pensé, fue por medicamento, lógico. Entonces le digo yo, es lo que ha pasado, yo le dije a mis hermanos, haber pasado que en el centro psiquiátrico le daban el medicamento sin comer. Y nada, y lo amoló, se amoló de los riñones, porque mi hermano nunca había estado enfermo de los riñones. Rogaciano falleció el 10 de mayo por la noche a consecuencia de una fibrilación metricular, desequilibrio, hidroelectrolítico e insuficiencia renal crónica agudizada. Cinco días duró internado en el seguro. Si ahí en el centro psiquiátrico hubieran hecho algo, lo hubieran, ya no existe, lo hubiera. Yo sé que no me lo van a regresar, ¿verdad? Pero si ellos pusieran poquito más atención a los pacientes, podía, mi hermano, podía haber sido, no se hubiera muerto.